Y te vas, y te vas, mientras yo no paro de festejar Y te vas, y te vas, mientras yo no paro de festejar De festejar, de disfrutar Al fin, como en la vida todo llega Lo que se espera se disfruta más Se hizo justicia al fin, y te vas, y te vas, y te vas Ahora a mí me toca festejar, y festejar, y te vas Me parece mentira, después de tanto sufrimiento De tanto negamiento Hoy tengo que festejar, porque te vas, y te vas, y te vas Te veo alejar, no me dan ganas de llorar Lamentablemente tengo que festejar Me hiciste sufrir, me hiciste mentir Me hiciste pasar de lo peor en lo peor Pero ahora llegó mi hora Que se implora Tanto tiempo que tardo en llegar Tuve que saber esperar Y ahora ahí te vas Y tengo que festejar Todo se cumple en la vida Si uno permite que La esperanza no muera No te tuerza en el brazo Y salís del fracaso Victorioso Y te vas, y te vas Hoy me toca festejar Ya nadie puede parar Esta hermosa realidad Que me toca disfrutar Festejar porque te vas Y tengo un triunfo más Y tengo un triunfo más La paciencia Siempre gana Sin ansiedad Súper esperar Y ahora me toca festejar Porque te vas Es tu fracaso Y mi triunfo Qué gol pasó Qué gol pasó Qué bombasó Qué bombasó Y hoy me toca festejar Porque te vas Y hoy me toca festejar